suscríbete a nuestro canal tvs play y activa las notificaciones con toda la actualidad del acontecer nacional e internacional domingo 6 pm por canal 5 el líder los titulares son presentados por tigo conéctate en navidad con un smartphone 4g lte sólo 1499 lempiras comisión de transición del próximo gobierno continuó las reuniones con varios sectores y organismos financieros internacionales este fin de semana fiscales del ministerio público llegan a las bodegas del cne para profundizar investigaciones por alteración de actas electorales capturan en el departamento de olancho a miembros de una banda delictiva supuestos responsables del crimen de un agente de la policía este sábado los titulares fueron presentados por tigo conéctate en navidad con un smartphone 4g lte sólo 1.499 lempiras este es telenoticias dominical desde los estudios de noticias tele vicentro con ulises aguirre y eunice hola qué tal buenas tardes bienvenidos a telenoticias dominical le doy la bienvenida a eunice lópez buenas tardes ulises a grosso a todos gracias por acompañarnos como siempre muchas noticias nacionales e internacionales comenzamos de inmediato las noticias la comisión de transición del nuevo gobierno que encabezará a partir del 27 de enero si omara castro ha comenzado a reunirse con diferentes sectores de la sociedad civil y con organismos financieros internacionales y desde ya se anuncia que buscarán una reestructuración del presupuesto de la república para el 2022 y la readecuación de la deuda interna del país porque de lo contrario el gobierno entrará o tendrá poco flujo de circulante para hacer las obras y mejoras de condiciones que requieren todos los hondureños en vista de que recibirán un país altamente endeudado y no tienen suficiente espacio para obtener recursos frescos representantes de la comisión de transición del nuevo gobierno buscarán una readecuación de la deuda que se mantiene con el bid banco mundial y el banco centroamericano integración económica con el bestie ya se reunieron que nosotros vamos a buscarle el reperfilamiento de la deuda a fin de disminuir el gran costo que representa dentro del presupuesto general de la república ya que el próximo año vamos a pagar cerca de 52 mil millones de lempiras además esperan reducir el presupuesto previsto para el 2022 el cual asciende a 308 mil millones de lempiras según los de la comisión de transición el mismo está sobredimensionado y para evitar incrementar los impuestos deben tomar medidas inmediatas estamos conscientes que las finanzas públicas están bastante comprometidas y que hay mucho muy poco espacio casi nulo para poder hacer inversión social la recaudación tributaria se va entre el pago de la deuda y el pago de sueldos y salarios o sea que no hay recursos en este momento en el gobierno de la república para poder hacer inversión pública e inversión social estamos buscando por eso tres fuentes de fondos para poder compensar el hecho de que no vamos a subir los impuestos para los especialistas una reducción del presupuesto es correcto y un reperfilamiento de la deuda puede ser admitida por los organismos de crédito internacional si los organismos internacionales son abiertos en cuanto a eso en cuanto se hace las negociaciones pero cuando les va con un planteamiento serio de que cómo va a ser usted para recuperar esa parte de la deuda cómo va a ser para pagar esa deuda también en el organismo internacionales siempre han tenido eso porque saben una cosa no pueden asfixiar a los países entonces tienen que dejarlos respirar para que les puedan hacer en los pagos a la deuda entonces si es muy factible la situación de honduras no es nada fácil ellos más que todos saben cuál es la situación de honduras al cierre del 2021 la deuda de honduras alcanzará los 15 mil millones de dólares que representa un 59 por ciento del producto interno bruto del país en el presupuesto tienen programado un pago de 52 mil millones de lempiras sólo por el servicio de la deuda y tienen previsto recaudar 115 mil millones de lempiras hubo uno de pino quien es integrante de la comisión de transición del nuevo gobierno denunció que en varias instituciones del estado están entregando acuerdos a empleados que estaban trabajando por contrato a criterio del expresidente del banco central esto es grave porque están nombrando sin tener asignación presupuestaria realmente señalar de que los en la actualidad se está dando una arbitrariedad de parte de algunos ministros al firmar acuerdos de personas que están bajo contrato y acuerdos sin ninguna asignación presupuestaria y eso es realmente ilegal las declaraciones las dio el doctor pino luego de una reunión que sostuvo la comisión de transición con la asj la s j ha presentado a la comisión de transición varios de los estudios que ellos han hecho en el campo de la energía en la ene específicamente y el campo de salud quedan pendientes de revisión con ellos lo de corrupción y otras investigaciones adicionales que han hecho para él también ex ministro de finanzas no se puede seguir incrementando el gasto corriente y nombrar personas sin tener el presupuesto asignado equipos fiscales del ministerio público llegaron este sábado al cne para seguir investigaciones denuncias de supuesta adulteración de actas la unidad especializada contra delitos electorales efectuó inspecciones solicitud de información y levantamiento de indicios en el centro logístico electoral en el anexo de infop mira flores y en el centro de cómputo que se ubica en un hotel capitalino en relación a la investigación de oficio se siguen por supuestas adulteraciones de actas emitidas por juntas receptoras de votos los equipos del ministerio público investigan el procedimiento de escaneo resultados transcripción y verificación de actas tienen como propósito recabar información y documentar los expedientes investigativos que se siguen por la supuesta denuncia que dio frío de oficio del ministerio público ante presuntas manipulaciones alteraciones alteraciones de actas de resultados al paso de las acciones del ministerio público avanzan las denuncias de fraude y manipulación de actas la inflación de los votos en las mesas no en el cne en las mesas es impresionante es impresionante 10 votos a uno con el psh entendemos nosotros y tenemos denuncias de algunas mesas de algunos barrios que fueron a votar a un centro de votación donde familias enteras nos dicen nosotros votamos en plancha y no están esos votos y la cantidad de votos nulos es exagerada en el departamento de lloro los afectados instaron al ministerio público a investigar la compra de votos y persecución política dejar en evidencia como se utilizó muchísimos recursos del estado y dinero en efectivo que no sabemos su procedencia para la coacción y la compra de votos el día de las elecciones y días antes de la de las mismas también que en el caso del municipio de victoria hubo una persecución contra miembros del libre en francisco morazano los denunciantes del partido salvador de honduras piden revisión de más de 3 mil 200 urnas el escrito impugna o pide la impugnación de 3 mil 299 actas de francisco morazán las tenemos enumeradas en este documento y también es van a encontrar la firma de todos nosotros y es lo que estamos solicitando nos estamos basando en varios puntos legales porque sabemos de que están dentro de la ley y es lo que estamos exigiendo el día de hoy para avanzar las investigaciones el ministerio público le solicitó a los concejales del cne un informe detallado con todas las denuncias se busca coadyuvar esfuerzos para que la investigación determine quiénes serían las personas que estarían cometiendo delitos electorales y que no quepa la menor duda que cuando dichas investigaciones arrojen en este caso la indemnización de responsabilidad se presentarán sin sin duda el periodo de impugnaciones vence mañana a partir de las 12 de la medianoche olman ucles telenoticias dominical autoridades del consejo nacional electoral informaron que el 100% de las maletas electorales ya están en el centro logístico electoral instalado en el info seis días de haber celebrado los comicios electorales del pasado 28 de noviembre seguimos avanzando con la etapa post electoral en ese sentido hemos recibido ya el 100% de las maletas ya retornó todo el material electoral al centro logístico electoral estamos avanzando con el proceso de destuz es decir abrir las maletas identificando aquellas que vienen con sus actas completas aquellas que no lo vienen y demás para poder preparar el proceso de recuento administrativo o escrutinio especial como se le conocía anteriormente a través del cual se lleva a cabo el conteo voto por voto en aquellos casos que el acta no es legible que no venía el acta y también se abrirán aquellas que son producto del proceso de impugnación por otra parte el funcionario electoral manifestó además que ya está todo listo para realizar el escrutinio especial y prometió un proceso abierto y público en área de la transparencia con su nacional electoral en estos procesos que acabamos de mencionar está garantizando que habrá presencia de fiscales con de la fiscalía de delitos electorales así también como veedores del instituto de acceso a la información pública del consejo nacional electoral del consejo nacional anticorrupción y de todos aquellos agentes que decían acreditarse de los medios de comunicación para poder generar la certeza que la junta receptoras de votos especiales donde se regresarán esos estos escrutinios especiales habrá presencia pública y de esa manera poder garantizar esa sabiduría que no quede duda de que estamos haciendo estos procesos para que se respete la voluntad popular manifestada en las urnas en cada uno de los niveles electivos y en cada parte del territorio nacional a través de este procedimiento en el escrutinio especial se realizará el destuce de las urnas y se procederá al conteo de actas que sean impugnadas la basura que llega a las playas del municipio de homoa procedente de guatemala sigue generando preocupación en las autoridades municipales quienes han visto como los turistas se han ausentado poco a poco de lugar el alcalde ricardo alvarado espera que la presidenta electa designe personas competentes y sostengan un diálogo de altura con el gobierno de guatemala bueno el 10 de diciembre de diciembre ahorita tenemos una reunión la man comunidad en puerto barrios y nosotros vamos a definir qué ruta vamos a tomar al final verdad siempre hay una pausa cuando hay verano en guatemala pues nosotros descansamos un poco pero ya cuando viene el invierno en guatemala es el sufrimiento más grande aquí porque los desechos llegan a homoa en cualquier cantidad las playas en la actualidad no lucen como en fechas anteriores y aunque se tiene personal de limpieza es evidente como pequeñas porciones de desechos siguen flotando en las aguas del mar y eso ahuyenta a los visitantes reiteraron y en el mensaje de la iglesia católica durante la homilia de este domingo se realizó un llamado para dejar de lado la autosuficiencia y la arrogancia y enderezar los caminos torcidos además dejar de lado insisten los barrancos del desaliento y la desconfianza así como la autosuficiencia la arrogancia el orgullo y la prepotencia hay que allanar sus senderos es decir recuperar una fidelidad sin paches hay que rellenar los valles que quiere decir salir de los vacíos y de los insentidos y dejar los barrancos del desaliento y de la desconfianza rebajar montes y colinas rebajar ambiciones dejar de lado la autosuficiencia y la arrogancia enderezarlo torcido qué caminos torcidos hay en mi vida qué caminos torcidos hay en mi familia qué caminos torcidos hay también en mi país y que hay que enderezar necesitamos salir de una vez de nuestras ambigüedades en las que nos movemos cada día igualar lo escabroso nivelar con justicia las escandalosas desigualdades de nuestro mundo y en particular de nuestro país Loto estrena su nuevo estudio en las instalaciones de Televicentro con el propósito de que sus clientes disfruten más de los juegos de la lotería electrónica Loto estrenará a partir de este lunes 6 de diciembre nuevo estudio dentro de las instalaciones de la corporación Televicentro con esencia, innovación y alegría la empresa garantiza el mejor entretenimiento para sus consumidores me encuentro con la directora de asuntos corporativos de Loto Yvette Zelaya Yvette, ¿qué significa para Loto este salto con la remodelación e instalación de un nuevo equipo dentro de las instalaciones de Televicentro? Realmente esto es parte de nuestra esencia somos una empresa innovadora somos una empresa tecnológica una empresa alegre y por supuesto este nuevo set toda esta nueva tecnología que incorporamos a nuestro set de sorteos es parte de esto mismo de lo que queremos entregarle a nuestros jugadores a nuestros comisionistas y a nuestros colaboradores nuestra esencia diversión, alegría y tecnología Alrededor de unas 20 personas fueron las responsables de dar vida al nuevo proyecto de Loto Bueno, este es un proyecto en el que se han involucrado alrededor de 20 personas de la dirección de operaciones entre iluminos técnicos eléctricos técnicos, personal de audio pues nació de la necesidad de ampliar el espacio de set para nuestro cliente Loto se ha instalado una serie de elementos que han dado el salto tecnológico y que se va a reflejar en pantalla con una mayor calidad Este estudio aquí dentro de Televicentro es más amplio que el anterior? Es correcto se tiene mucha más amplitud en metros cuadrados se hizo una remodelación completa y pues ahora contamos con mucho más espacio de set que se va a ver reflejado en pantalla al final del día El nuevo estudio de Loto es un sueño hecho en realidad puesto que desde hace mucho tiempo se tenía planificada la obra Bueno, realmente es un sueño que con Loto hemos ido desarrollando desde hace mucho tiempo el año pasado comenzamos con las primeras pláticas en relación a esta remodelación y formalmente comenzamos trabajo a mediados de este año Loto desea continuar entregando sorteos alegres donde cada jugador disfrute los juegos de loterías electrónicas de Honduras El presidente Juan Orlando Hernández aseguró que su gobierno le ha cumplido al pueblo hondureño a la vez que señaló que la vacunación contra el COVID-19 y la reactivación están entre sus principales tareas Reconozco la labor del Consejo Nacional Electoral del Registro Nacional de las Personas y nuestras Fuerzas Armadas Nuestro gobierno cumplió con el pueblo hondureño garantizando el presupuesto necesario y poniendo a la disposición del proceso la logística En mí tendrán siempre un ciudadano dispuesto a trabajar por el bienestar de todos El mandatario destacó durante la semana la transparencia con la que se llevaron a cabo los comicios electorales En Honduras se respeta la voluntad del pueblo dijo Nuevamente quedó demostrado que en este país la voluntad de los hondureños es sagrada Reconozco y agradezco también la valiosa labor y el acompañamiento de todos los observadores nacionales y extranjeros así como organismos internacionales que con su presencia y trabajo validaron la transparencia de este proceso cívico El gobernante también resaltó que con la presencia de las personas en las urnas se demostró una vez más que se mantiene viva la democracia del país El Consejo Nacional Electoral ha avanzado en más de un 50% del escrutinio presidencial y los resultados reflejan que la señora Xiomara Castro ganó las elecciones Quiero felicitarla por este medio por su triunfo electoral así como quiero felicitar a todos los demás candidatos a diputados y alcaldes que con su participación en este proceso mantienen viva nuestra democracia Bueno y esta semana con todo continuó dando alegría a los televidentes y a las familias que participaron cargando muchos premios por supuesto ellos llevaron muchísimos premios y también disfrutaron de divertidos juegos veamos aquí un resumen Esta semana en con todo no faltaron las risas el amor tensión y claro muchos premios Las concursantes Gabby y Kimberly fueron dos alegres jóvenes que se fueron a lo fijo y es que ninguna dudó al momento de aceptar lo que ofrecía Eric por sus llaves a lo mejor y presentían que no tenían la llave Por otro lado Roger y Alexander llegaron con mucho ánimo y baile al set Alexander robó la atención al verse demasiado joven para su edad Pero sobre todo los cómicos momentos en Rayuela que a más de alguno le sacó una sonrisa El jueves el amor y las travesuras no faltaron pues las locuras de Gerson de color rojo y Eric no se hicieron esperar regalando a los televidentes una tarde llena de risas Que yo soy más guapo que ella Dana de color azul y Ellie Meg de color rojo fueron los dos chiquitines que cerraron con broche de oro la semana robándose los corazones de los televidentes con sus ocurrencias y locuras Mary Hasey Little Love No creo que piense que jugó Free Fire No, no, no nadie piensa eso Llevándose así con ellos muchos premios ¿Cómo te sentís? ¡Alegra! ¡Una table! ¡Celegas hermanito con Dana! No te pierdas las tardes más alegres de Honduras con todo de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por Canal 5 El Líder Bueno y Tigo Business líder en soluciones tecnológicas empresariales con amplia experiencia en administración y asesoramiento para las empresas en Honduras y la región lanza su campaña Cloud Partner que brinda a sus clientes corporativos las mejores soluciones de cloud de manera ágil flexible y segura para hablar del tema nos acompaña BiaZoom el gerente de servicios gestionados de cloud y soluciones de Tigo Business Héctor Espinal Héctor cuéntenos bueno cuáles son los servicios o amplíenos cuáles son los servicios que estará presentando Tigo Business Bueno muy buenas noches a todos un gusto estar con ustedes participando en este importante medio como mencionabas Tigo Business como líder a nivel nacional y regional en materia de soluciones tecnológicas estamos lanzando lo que es la campaña Cloud Partner que tiene por objeto colocarnos como un asocio ideal para el segmento empresarial en todo lo que tiene que ver en soluciones cloud el portafolio de Tigo Business es un portafolio amplio por más de 25 años liderando el mercado en temas de soluciones móviles conectividad y ahora durante los últimos años todo lo que tiene que ver con un portafolio digital que abarca temas de soluciones de ciberseguridad soluciones de data center comunicaciones unificadas cloud entre otros portafolios que tenemos dentro del programa Héctor ¿cómo ha sido la evolución de estos servicios que ofrece Tigo Business? Realmente muy bien yo creo que es parte del desarrollo mismo que el empresariado en Honduras ha realizado hemos visto que el tema de la adopción y transformación digital se ha venido pues mejorando en todo el país prueba de esto es los modelos de hacer negocios que cambiaron con el tema de la pandemia pasamos de trabajar en las oficinas como tradicionalmente era a desarrollar nuestros negocios desde nuestro hogar esto requirió que las empresas y los emprendedores adquirieran nuevas tecnologías y nuevos procesos de negocio ¿qué es data center evolution y cuál es la importancia y el aporte para el sector empresarial en Honduras bueno evolution es el orgullo uno de los muchos orgullos que tenemos dentro de Tigo y en Tigo Business es un data center el cual fue inaugurado en el 2019 y tiene unas características muy particulares que son de mucho beneficio para los empresarios y emprendedores hondureños es el primer data center en Honduras certificado tier 3 por el Optine Institute y el cual puede ser adquirido o accedido por cualquier tipo de empresa desde un pequeño emprendedor hasta las grandes multinacionales y Cloud Partner ¿qué es y a quién va dirigida? bueno la campaña Cloud Partner como les mencionaba es la introducción que estamos haciendo al portafolio de soluciones cloud y esto tiene que ver con soluciones de infraestructura como servicios soluciones de recuperación en caso de desastres soluciones de backup otro tema muy importante es la recién alianza que realizamos con AWS para poder potenciar nuestro cloud público y entregarle al cliente en Honduras lo que son lo que es conocido como el multi cloud otro tema muy importante es a ver los empresarios y los emprendedores que vienen iniciando sus proyectos tienen la gran reto de poder contar con tecnología de punta y acceder a tecnología de nivel mundial para ser competitivos Tigo Business y por medio de esta campaña de Cloud Partner acerca un sinnúmero de plataformas y un sinnúmero de servicios de talla mundial que permitirá a todos estos empresarios poder aprovechar sus presupuestos de inversión enfocarlos en su negocio y adquirir los servicios digitales y en este caso el cloud de una manera bajo demanda así muy brevemente cuál sería su recomendación para aquellas empresas que deseen pues iniciar y adoptar el consumo de servicios cloud bueno un tema muy importante es es importante asesorarse por expertos en este caso desde Tigo Business tenemos un equipo de ingenieros preventa y asesores comerciales muy capacitados para poder asesorar al cliente en torno a su transformación digital y a poder identificar cuáles son las herramientas adecuadas para que ellos puedan integrarlas en sus procesos comerciales o sus procesos productivos punto número uno asesorarse de forma correcta desde Tigo Business podemos apoyarnos segundo paso es realizar una planificación muy precisa sobre cada una de las etapas en caso de que hayan decidido moverse hacia el cloud tercer punto sería realizar un proceso de migración hacia la nube controlado bajo las premisas y los riesgos que fueron identificados y como cuarto punto y último diríamos que sería el tema de medir los objetivos para los cuales fueron previstos en la etapa de planificación ¿por qué? porque los objetivos de una empresa mover sus cargas o sus sistemas de producción o facturación contables a la nube por dar un ejemplo tiene diferentes connotaciones para una empresa puede tener una connotación de ahorro para otra empresa puede tener una connotación más enfocada hacia la productividad más hacia la competitividad entonces desde Tigo Business estamos con gusto para poder apoyarles en todos sus procesos de transformación digital y acercando un portafolio sumamente robusto flexible como es el de Cloud Partner bueno gracias a Héctor Espinal el gerente de servicio de gestionado de Cloud y soluciones de Tigo Business gracias Héctor buenas noches un gusto bueno continuamos con las informaciones acá y buenas informaciones de la casa Eunice López la presentadora de Telenoticias de TN5 Dominical productora de HRN La Voz de Honduras elemento importante en la corporación Televisentro y Emisoras Unidas recibió el premio revelación de la locución reconocimiento que otorga el colectivo cultural de Radio 1 y la escuela de locución de Honduras todos los años felicidades para Eunice y miramos el material que se hemos preparado a continuación la escuela de locutores de Honduras y el colectivo cultural de Radio 1 otorgó el premio revelación locutora 2021 a la periodista Eunice López por su trayectoria y su distinguida voz con la que informa a través de HRN y la corporación Televisentro este premio es mi primer premio estoy sumamente agradecido con Dios a quien le doy la gloria y la honra este es un premio dedicado a mi familia y sobre todo a la mujer hondureña porque agradezco a HRN Emisoras Unidas a sus ejecutivos y cada uno de mis maestros es decir mis compañeros porque sin ellos esto no hubiese sido posible agradezco sobre todo porque soy una mujer estamos cambiando estamos introduciéndonos a esos espacios y desde aquí le digo a la mujer que si se puede y podemos llegar muchísimo a más que esto este si Dios lo permite será el primero de muchos buscando respuesta para la audiencia y por supuesto cumpliendo las lecciones de periodismo en televisión no solo su voz sino su compromiso con la objetividad y su temor a Dios la ha posicionado como una de las periodistas más destacadas del país con una larga y distinguida trayectoria en varios medios de comunicación de Honduras el premio Locutores 2021 se realiza con el objetivo de premiar a los mejores personajes de la locución hondureña con alto compromiso por la ética y el buen periodismo en el país el premio Revelación para comunicadores que hacen el éxito muy temprano y es el caso que hoy se dio con la locutora periodista presentadora Eunice López de la compañía Televisentro y de HRN los premios es un homenaje a los locutores en el Día Interamericano de Locutor es el 1 de diciembre somos la única escuela de locutores en Honduras adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre en San Pedro Entre los premiados de esta gala se encuentra Mario Renan Rivera ganador del micrófono de oro y Renan Almendárez el cucuy de la mañana quien triunfa en Estados Unidos la ceremonia se desarrolló en compañía de otros invitados especiales quienes destacaron la labor de los periodistas Orly Martínez Telenoticias bueno muchísimas gracias a todos por su apoyo gracias a todos quiero hacer públicamente el agradecimiento a los ejecutivos de Emisoras Unidas de Televisentro por esta oportunidad y por supuesto a mis jefes a Juan Carlos Barahona Rosendo García Rómulo Matamoros y demás compañeros de la N más grande de Honduras de HRN gracias a todos por su reconocimiento y para mí es una bendición bueno y esperamos este es mi primer premio y esperamos que no sea el único muchísimas gracias a todos este premio Ulises yo lo he dicho fue dedicado a todas las mujeres y precisamente que todas las mujeres podemos 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 llegar a altos cargos felicidades Ulises porque en tus inicios pues entras con pies derecho y que bueno que reconozcan tu trabajo porque lo haces con mucho esmero con mucha entrega y también con mucha moralidad muchas gracias Ulises gracias a todos seguimos con las informaciones y con una inversión de 3.8 millones de lempiras la Fundación Ficosa realizó con apoyo de importantes colaboradores la rehabilitación de 17 centros de educación prebásica ubicados en las ciudades de San Pedro Sula Puerto Cortés La Lima y La Selva un total de 17 centros de educación prebásica ubicados en las ciudades de San Pedro Sula Puerto Cortés La Lima y La Ceiba afectados por las inundaciones provocadas por los fenómenos naturales Eta e Iota en el país han sido rehabilitados por la Fundación Ficosa con apoyo de aliados estratégicos docentes y miembros de las comunidades afectadas Estábamos preparados contra estos huracanes de Eta y Iota nunca nos imaginamos lo que iba a pasar el Kinder quedó pero destruido pues estábamos nosotros sin esperanzas pero gracias a Dios verdad que existe Fundación Ficosa esta institución que siempre nos estaba apoyando a nosotros desde que comenzó el Kinder desde que yo entré acá pude ver cómo trabaja Fundación Ficosa El proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de estos centros educativos tiene una inversión de 3.8 millones de lempiras y beneficia a más de 650 niños y niñas en edad escolar Es una gran alegría una gran esperanza eso es lo que nos hizo sentir cuando vinieron a la primera visita a poder darnos la noticia de que va a ser restaurado ese Kinder porque mucha de la comunidad el único Kinder que tiene la colonia que la fundación tomó a bien restaurarlo es un gran impacto que genera de alegría dentro de la comunidad La finalización de este proyecto fue posible gracias a la contribución de fondos del programa Business Super Service de la institución financiera de desarrollo alemán y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior además del aporte directo de la Fundación Ficosa y las comunidades también se contó con el apoyo de otros aliados estratégicos y del voluntariado corporativo del grupo financiero Ficosa quienes recaudaron fondos para contribuir con la inversión de mano de obra de este gran proyecto Bueno si informas familiares y amistades de quien en vida fuera el empresario Pablo Vicente Sierra quien falleció este 5 de diciembre en San Lorenzo Valle sus restos están siendo velados en su casa de habitación posteriormente este lunes 6 de diciembre se realizará su sepelio en el cementerio de esa ciudad Puerto a las 3 de la tarde paz y resignación cristiana a los dolientes Bueno hasta aquí Telenoticias a todos gracias buenas tardes bendiciones